Y nuevamente Ya me estoy marchando, me voy de tu lado No quiero sufrir tanto, por un falso amor No quiero el maltrato, que me está matando Prefiero estar solo, que con vos llorando Ya me marcho, me voy lejos, a olvidar tu engaño Cómo pude amarte tanto, para estar sufriendo Ya me marcho, me voy lejos, a olvidar tu engaño Cómo pude amarte tanto, para estar sufriendo Me voy, para olvidar tu engaño ¡Ey, itchis! ¡Ey, itchis! ¡Ey, itchis! Ya me estoy marchando, me voy de tu lado No quiero sufrir tanto, por un falso amor No quiero el maltrato, que me está matando Prefiero estar solo, que con vos llorando Ya me marcho, me voy lejos, a olvidar tu engaño Cómo pude amarte tanto, para estar sufriendo Ya me marcho, me voy lejos, a olvidar tu engaño Cómo pude amarte tanto, para estar sufriendo Ya me marcho, me voy lejos, a olvidar tu engaño Cómo pude amarte tanto, para estar sufriendo Ya me marcho, me voy lejos, a olvidar tu engaño Cómo pude amarte tanto, para estar sufriendo Cómo pude amarte tanto, para estar sufriendo TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR CC por Antarctica Films Argentina